Es la violencia. La única propuesta que ellos tienen es la traición. Si Uribe propone asediar, agredir, invadir Venezuela, pues siempre tendrá la derecha venezolana que lo apoye. Si el gobierno de Guyana agrede lo que es un derecho inalienable de todo el pueblo y la patria venezolana, que son nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba, pues de inmediato se va Capriles Radonsky para Guyana a apoyar el gobierno guyanés. Convocan a la calle que fue el epicentro de la violencia más brutal que ellos protagonizaron el año pasado. Y ocurrió lo inevitable. Le dieron la espalda hasta a sus mismos seguidores. Se quedaron sin calle y ojalá se hayan quedado sin calle para siempre, porque cada vez que salen a la calle ocurre lo que ocurrió hoy. Fíjense lo que ocurrió hoy. Muy poca gente y querían hacer convocatorias a nivel mundial. Venezuela y el mundo les dio la espalda, pero esa poca gente, bueno, desesperado, volvieron a cerrar la calle Élice en el municipio de Chacao del estado Miranda. Mientras siguen convocando a la violencia, a la defensa del terrorismo y de terroristas, pues la gente necesariamente le va a dar la calle. Ya hasta los mismos opositores, la misma gente que vota por la oposición, está harta, está harta de la violencia, rechaza y repudia los asesinatos, los 43 asesinatos que ocurrieron durante la violencia del año pasado. Y considera que si alguien incurre en delitos de terrorismo, en delitos de violencia, en delitos que generen muerte y destrucción, pues necesariamente tiene que pagar ante la justicia. Yo creo que esa es la razón por la cual han perdido la calle. No han podido convocar absolutamente a nadie. Las 19.000 marchas del inefable Chubo Torrealba solo ocurren en su calenturienta mente. Y la verdad verdadera es que aquí está la patria toda venezolana, desperdigada por las plazas que llevan el nombre de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, diciendo que colombianos, colombianas, venezolanas y venezolanos, amamos la paz, amamos la vida y construiremos juntos el futuro. Gracias.